Desde el mar llegó el hombre barbado como un nuevo dios La profecía esperada que nos alcanzó Lloraba con temor Sin dudar abrimos nuestras puertas y él nos respondió El fuego de sus manos muerto y un resplandor que fluyó en fecha Y el valor de unos cuantos resistió peleando Y así descubrió una historia sin memoria Que robó en su sangre la misión Del dios que goza y disfruta al robar, violar y asesinar Y cuando en fin nos dimos todo terminó Entregar florias del pasado fue el peor error Quinientos años como esclavo si nada cambió Si lo ajeno aún es lo mejor Y ahí se van con nuestra fe, nuestra cultura Nuestro pan, el oro por espejo se privatizó No brilla más Y el valor de unos cuantos resistió peleando Y así descubrió una historia sin memoria Que robó en su sangre la misión Del dios que goza y disfruta De Dios que goza y disfruta al robar, violar y asesinar Y cuando al fin nos dimos entendimos Cómo iba a terminar lo que acabó La hipocresía del presente es lo peor Es colonizar, es descubrirnos sin conquistador Libera mi pueblo y esta tierra ya Que el valor de unos cuantos resistió peleando Y así descubrió una historia sin memoria Que sangraba la misión Del dios que goza y disfruta al robar, violar y asesinar Y cuando al fin nos dimos entendimos Cómo iba a terminar lo que acabó